La Comisión de Deportes inició el estudio del texto que deroga las leyes 18.356 y 18.039 que establece normas sobre control de las artes marciales e incorpora el concepto de artes marciales en la ley 19.712 de deporte. A juicio, el presidente de la instancia Roberto Arroyo es de absoluta necesidad legislar sobre la materia debido a la desigualdad que la norma actual genera entre las diversas disciplinas marciales. Queremos corregir esta desigualdad. Por ejemplo, el Kung Fu y el Karate están relacionados, no obstante, uno está normado por la ley del deporte y otra por la ley marcial. Es necesario entregar claridad y justicia, indicó el parlamentario. La diputada Marisela Santibáñez dijo que existe amplia transversalidad, por ello podríamos solicitar formalmente urgencia al Ejecutivo y votar en una próxima sesión. Hernán Domínguez, abogado de la División Jurídica del Ministerio del Deporte, indicó que las artes marciales tienen un fuerte arraigo cultural con una dimensión formativa y valórica importante. Sin embargo, existe una peculiaridad jurídica que debe resolverse, concluyó. Para muchos se trata definitivamente de un acto de justicia, tal como lo indica el abogado e instructor de Dai Shinhan, Arturo Oses, son 39 años de injusticias. Con estos cambios se desarrollará de mejor forma el arte marcial, ya que la norma actual es muy mala. Es solo un texto catastral que no regula nada, señaló. La idea de la iniciativa es impulsar un desarrollo sostenido de estas disciplinas en el país, ya que al otorgarles el carácter de deporte a todas, se podrán desarrollar proyectos con jóvenes y niños en riesgo social. Definir como deporte a las artes marciales someterá a sus distintas disciplinas a la ley y reglamento, permitiendo establecer procedimientos de fiscalización y determinar los requisitos que deberán cumplir instructores y estudiantes.